Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Me cago un nuevo video de tu serie favorita, Sin Seno, Sea y Paraíso, nueva temporada. El final de Hernán Darío, más conocido como Nachi. Entérate en este video. Bueno amigos, como sabemos, esta temporada ya llegó a su etapa culminante. Y solo faltan pocos capítulos para que finalice. ¿Morirá Hernán Darío en esta nueva temporada? Mucha gente empezó a hablar de esto y me dijo que hablara. Vamos a analizar esta foto. Esta foto donde aparece Catalina con sus ojos medio llorosos. Donde le mete una cachetada a Mariana. No sabemos por qué razón lo hace esto. Pero al parecer, Hernán Darío va a sufrir un trágico accidente. Y lo posible es que muera. No, todavía no está confirmado su muerte. Pero puede pasar amigos. Y también se viene una terrible explosión. En la cual, está agentes de la DEA. Como también la Diabla. Y también aparece Mariana. Pero no sabemos si es que realmente será Mariana o la Diabla. Y donde ahí será donde se haga el cambio de rostro. Para que entre nuestra nueva actriz, Kimberly Reyes. Analizando esta otra foto, vemos a todos en el cementerio. Al lado de Hilda, se encuentra Catalina la Mediana. Pero no vemos a Hernán Darío, amigos. ¿Qué habrá pasado con Hernán Darío? ¿Será que morirá? ¿O simplemente será que va a pasar un trágico accidente? Bueno amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que verdad morirá Hernán Darío? Como sabemos también, él casi nunca publica cosas de la serie Sin Seno Se y Paraíso. En su Instagram ni en sus redes sociales no publica nada. Solo publica otras cosas que está haciendo. Como teatro y otras cosas más. Pero no vemos que publica de Sin Seno Se y Paraíso. Déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Será que morirá o no morirá? Estaré dando corazoncitos a los mejores comentarios. No olvides suscribirte si no estás suscrito. Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Vendetta, 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 conmigo ya no hay quien se meta. Vendetta, vendetta.